Y tenemos una comunicación, porque en el país pasaron cosas, en la justicia pasaron cosas. Entonces, tenemos una comunicación con Cintia, la doctora, Cintia Benzion, que es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Cintia, cómo te va? Aquí te hablan tres colegas y un economista, Adrián Albón, Gustavo Rojas, quien te habla Susana Nasuti y el economista Julián Denaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, estamos entrevistándote para dónde está la justicia. Y la verdad que, y María Cecilia Fernández también, que está en el programa, nos interesaba muchísimo que nos contaras el juicio, más que el juicio, el fallo, contra pedidos ya, en el cual a una trabajadora, la justicia ordenó que esa trabajadora fuera reincorporada, ¿no? ¿Cómo nos podés contar un poquito a nosotros y a las oyentes? Entonces, ¿hola? Hola, ¿hola? Hola, ¿escuchaste lo que te dije? Hola, sí. Hola, escuchamos, escuchamos. Se corta, se corta un poco la comunicación, pero sí. No, pero trae un poco el tema de pedidos ya con Laura Cáceres, si no me equivoco, donde la justicia ordenó su reincorporación. Sí, en realidad, con estas grandes empresas y con lo que tiene que ver con la economía de plataformas, con estas nuevas formas de contratación deslaborales o con la intención de deslaboralizarlas, significa quitar toda protección en materia de derechos laborales a estos trabajadores que quedan en condiciones vulnerables y de precariedad. La cuestión de la reincorporación tiene que ver básicamente con lo que se estuvo discutiendo ayer en la legislatura de la ciudad y que finalmente salió aprobado, que es la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad, integrado por los jueces amigos de las grandes corporaciones, de los grandes grupos económicos, puedan, digamos, revertir fallos que dicta la Justicia Nacional del Trabajo o también otros fueros, pero de jueces nacionales designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, como mando a nuestra Constitución Nacional, con la intención, básicamente, de beneficiar a estos grupos amigos de los jueces porteños. En general, el pedido de intervención a la justicia porteña, que es un mecanismo previsto en la Constitución de la Ciudad, que avanza sobre competencias propias del Congreso Nacional, habilita justamente la posibilidad de dar vuelta a esas sentencias, que son el producto de una jurisprudencia acumulada durante años en el Fuero del Trabajo, Fuero Nacional, que interviene en todos los conflictos que ocurren en la capital federal, y que básicamente se ocupa de aplicar no solo la ley laboral, sino también los principios generales del derecho al trabajo, que no tratan a las partes como si fueran iguales, sino que tiene en cuenta, porque la ley así lo indica, la condición de vulnerabilidad de los trabajadores, la posibilidad de que sea la justicia porteña la que revise estas sentencias, cuando en realidad se sabe que todo lo que han hecho es para favorecer a los grupos más poderosos, es una injerencia inaceptable en una materia que es propia de los tribunales nacionales. Y en este caso, estas causas justamente son la muestra de que lo que se aprobó ayer en la legislatura de la ciudad tiene una única finalidad, que es justamente dictar fallos regresivos en materia de protección de los trabajadores. ¿Hola? Sí. Hola, hola, hola. Te saluda Adriana Albor. Primero, contarle un poco a la audiencia que estamos hablando con Cintia Vención, que es la primera vez que una mujer es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, lo cual nos da mucha satisfacción a nosotros. Y te quería preguntar, Cintia, si coincidís en el análisis que nosotros venimos haciendo desde este programa desde hace mucho tiempo, que parece que hubo como una moda de imponer a las aplicaciones como una forma sustitutiva de la relación de dependencia, buscando precarizar, transformando a los trabajadores en pequeños empresarios, porque se subían a una bicicleta y se ponían una mochila en la espalda, a través de aplicaciones como Rappi, Iguanafix, y bueno, viendo hasta lo simbólico de ver un tipo tirado abajo de un colectivo, hablando por teléfono con la empresa, que le preguntaba si la pizza estaba bien, ¿no? Las opinas de ese tema. Bueno, en realidad lo que vemos, y esto ha sido cíclico en nuestro país, es una avanzada muy fuerte de los sectores, digamos, económicos más concentrados sobre los trabajadores. Nosotros teníamos altísimos índices de desempleo, altísimos índices de pobreza, altísimos índices de precariedad laboral y de trabajo no registrado. En realidad, digamos, este rumbo que ha tomado la economía, no solo en nuestro país, sino a nivel global, y cómo el propio sistema profundiza esa brecha, y a veces, por más buenas intenciones que tenga el gobierno que sea, no logra torcer esa correlación de fuerzas. Lo cierto es que es muy difícil, si los trabajadores y sus organizaciones no tienen la fuerza para oponerse, es muy, muy difícil impedir estos avances. Esto que vos decías del trabajador atropellado, comunicándose con la empresa, y que del otro lado le contesten, y cómo está la pizza, en realidad, digamos, estamos acostumbrados a este nivel de desprotección, y el problema es que el parqueado de trabajo lo que hace justamente al estar tan tan empobrecido, es que esto se convierta en algo natural. Digamos, vos para cuidar tu trabajo tenés que cuidar la pizza, aunque en el camino pierdas una pierna. Digamos, este avance, incluso, que se ha intentado imponer también desde la jurisprudencia, o incluso con la composición de la Corte, que ahora tiene sus propios líos, pero que también ha dictado fallos regresivos, está indicando esto, una ofensiva del capital sobre el mundo del trabajo, que es muy difícil de resistir. Y que, evidentemente, el movimiento obrero está dando cuenta de que no es un momento donde pueda juntar la fuerza como para plantear otro rumbo de la jurisprudencia laboral o de las normas laborales. De hecho, independientemente del resultado de las PASO de hace unas semanas atrás, lo cierto es que está muy fuertemente circulando este proyecto, o más de un proyecto, de eliminar las indemnizaciones por despido. Bueno, esto se inscribe en lo que decíamos recién, digamos, toda esta tendencia a deslaborarizar las relaciones y hacernos creer que somos emprendedores, digamos que por tener una bicicleta, entonces somos lo mismo que un gran empresario textil o metalúrgico. En general, bueno, esto es una lectura global, regional, y del momento en que estamos viviendo, y que parece que no está planteando salidas alternativas en el corto plazo. Veremos qué pasa cuando el mundo se reacomode después de esta pandemia, pero no se avizora la posibilidad de estados más intervencionistas en términos de buscar el bienestar de la mayoría de la población. Es el reinado del mercado, y esto se nota en todas las decisiones que se toman, incluso en la cobertura mediática de estos temas, porque en general no hay una crítica respecto de esta forma de leer la realidad donde se habla de la meritocracia, de que, bueno, si vos querés podés, y todas estas cuestiones que ya sabemos a quiénes en definitiva benefician. Te va a hacer una pregunta el colega Gustavo Rojas. ¿Cómo te va, Cintia? Sí. No, no escucha bien. ¿Hola, Cintia? Sí, te escucho, te escucho, Gustavo. Te cuento, Cintia, nosotros estamos por Zoom, entonces a veces es medio dificultoso, ¿viste? Estas cosas de la comunicación todavía pandémica cumplieron un poco la interacción. No, realmente lo que estaba diciendo, es decir, lo que estaba diciendo, recuerdo que a comienzos de la pandemia había voz en la voz, en la voz de usted, y algún otro filósofo, Águila, que hablaban de que el mundo iba a la mejor, y que esto nos iba a demostrar si la humanidad había tomado conciencia, de repente, y la situación... Perdón, se escucha como con un retorno, se escucha con un retorno, no estoy entendiendo. Listo, está bien. Sigan ustedes, ¿verdad? Te complemento yo, me parece que, si me permite, Gustavo, te transmito, te habla Julián Denaro, el economista de la banda La Justicia. Gustavo, entendí que te quería consultar acerca de lo siguiente, que en plena pandemia se corría a la voz de que el mundo podía experimentar una especie de aprendizaje, y entonces que mejorarían las cosas en general, y específicamente en el ámbito laboral, y yo complemento lo que, si transmití bien la pregunta inicial de Gustavo, complemento con el hecho que nosotros siempre destacamos, que, digamos, haciendo el mismo trabajo, porque con esto la meritocracia pareciera que depende de los méritos de uno, pero si tenés un gobierno, tenés un sueldo, y si tenés otro gobierno, tu sueldo es muy diferente, y hasta tus condiciones de trabajo pueden ser muy diferentes también, con el mismo mérito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí, creo que tenés dos preguntas que hicimos en el espacio de una. Bueno, cuando empezó la pandemia, en realidad, todos, obviamente, antes de ser especialistas en COVID, como somos ahora, teníamos acceso a, por ejemplo, lecturas o documentos, o incluso videos de grandes pensadores, como, no sé, Bauman, o otros que hemos reproducido en nuestros grupos, en nuestras redes, o en nuestros grupos de WhatsApp, donde decían esto que vos decís, estamos frente a una oportunidad, la humanidad tiene la posibilidad de salir mejor, pero en realidad, y esto obviamente me hago cargo de lo que digo, esta es una de las crisis que nuestro sistema, que está instalado hace muchísimo, y que por la mayoría de los poderosos se lee como exitoso, es lo que genera, digamos, es una más de tantas crisis sociales, económicas, y en este caso, sanitarias, a las que este sistema nos somete, no va a ser la última, quizás vivamos con una situación endémica muchos siglos más, la verdad es que no lo sabemos, pero lo cierto es que esta posibilidad de salir mejores en términos de humanidad, en términos de fraternidad, de solidaridad, de todo aquello que los tratados internacionales de derechos humanos consagran como una obligación de los estados, se diluyó, y creo que las pruebas están a la vista, nosotros tenemos en nuestro sistema una batería de ayudas por parte del gobierno, prohibición de despidos, prohibición de suspensiones, doble indemnización en caso de que el despido efectivamente se produzca, y sin embargo, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, tenemos miles de muertos, digamos, hemos escuchado a una cantidad de trabajadores, por ejemplo, de la salud diciendo que se los obligaba a trabajar sin protección, en exceso de la jornada, la verdad es que no hemos salido mejores, parecería que en realidad se han extremado estas condiciones de deshumanización y de concentración de la riqueza, cuando uno lee, porque además era esto, se difundió en todos lados, que Jeff Bezos, el de Amazon, aprieta un botón y reproduce 13 mil millones de dólares por segundo, no sé, no recuerdo la cifra, pero era algo así escandaloso, cuando en realidad lo que hace es someter a sus trabajadores a jornadas de productividad, donde tienen que pasar una pulsera electrónica cada vez que terminan en una etapa del proceso de producción y si no pasan la pulsera les llega una intimación diciendo si usted no desea continuar en la empresa, pase por recursos humanos, digamos, la verdad que el mundo nos ha llevado a un lugar muy deshumanizado donde es natural por ejemplo tener más del 40% de pobreza, donde es natural un 22% de desocupación en mujeres jóvenes, digamos, esto la verdad que nos deja, nos tiene que hacer pensar cómo es que en marzo del 2020 o bueno, acá fue en marzo, pero más o menos cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, el mundo creía que podíamos salir mejores y hoy la verdad que estamos mucho peor, en África cuánta gente hay que no está vacunada, digamos, esta cuestión que se discutió tanto de la concentración de las patentes de las vacunas, estuvo muy bien la esperanza, pero debo decir que nos duró poco, la verdad que sí, Cintia, nos duró poco la esperanza. Una última pregunta, con relación al, me estás escuchando, ¿no? Con relación al caso concreto en donde esta trabajadora, donde pedido ya fue obligado a ingresar o reingresar a esta trabajadora nuevamente porque la verdad lo que tenía era una persecución sindical, ¿no? Porque ella participaba de las protestas y todo lo demás. ¿Podemos hablar de que exista a partir de esto la posibilidad de que todos estos pibes y pibas que trabajan en estas condiciones puedan reorganizarse sindicalmente? Mira, la organización sindical es un derecho constitucional, eso está garantizado y por supuesto que es la única forma de resistir frente al abuso de las patronales, o sea que la organización sindical se va a dar igual porque esto tiene que ver con la naturaleza de ser trabajador o trabajadora y tener conciencia de que la única manera de conseguir el respeto por las condiciones de trabajo o conquistar derechos tiene que ver con la organización sindical. Siempre hay marchas y contramarchas, cuando sale un fallo favorable uno cree que bueno, esto va a marcar un rumbo y quizás un tiempo después aparece porque soplan otros vientos políticos o un fallo regresivo y esto nos ha pasado históricamente. Hemos tenido grandes avances jurisprudenciales en materia de protección que después por ahí otra Corte Suprema los ha dejado atrás. Por supuesto que son experiencias que van de alguna manera siendo contagiosas pero esto tiene que ver con los trabajadores y con la conciencia de que la organización es la única forma de hacerle frente a esta situación a la pérdida de puestos de trabajo y demás. Sí, coincido plenamente. Cintia Bencio Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas muchísimas gracias ha sido muy interesante la entrevista y muy rica por sobre todas las cosas así que nos comprometemos a volver a llamarte para seguir hablando sobre estas cosas porque parece que la mano sigue viniendo dura y que en realidad bueno, mejor dicho nunca dejó de estar dura y que en realidad no volvimos para ser mejores ¿no? por ahora la normalidad la pospandemia no nos hizo más humanos todo lo contrario coincido plenamente en muchas de las cosas que han dicho en la entrevista así que muchísimas gracias no, gracias a ustedes por el llamado no, gracias no, gracias Gracias por ver el video.